Impresiones, buenas impresiones que me llevé, porque uno a lo lejos, cuando lee una declaración del grupo Fragata, del grupo Callao, o a veces los ve en la televisión, yo los veía como más lavados, más armaditos, como una cosa poco interesante, y me encontré con gente muy entusiasta, que por ahí sí, en algunas cosas tenemos diferencias, el rasgo de Carta Abierta en general puede tener algunas diferencias y es distinto, pero de todas maneras me encontré con cuestiones muy positivas, y me gustó también mucho lo que ellos devolvían a Carta Abierta como Carta Abierta, o sea, un lugar donde muchos se declaraban lectores de las cartas, y como que había sido muy importante para ellos, de hecho hay algo que yo siempre digo, que es que Carta Abierta fue semillero y modelo, para que después se formaran un montón de otros grupos, pero con una modalidad de hacer política distinta, no quiere decir que estos grupos tengan nuestra misma modalidad, porque ellos se declararon que algunos de estos grupos son más parecidos a nosotros en cuanto a reflexionar, o como que el centro es reflexionar sobre la política, y otros son con una mira más ejecutiva, de ir pensando qué quieren desde la economía para el gobierno que viene, y pensándose como cuadros ejecutores, digamos. Y después se planteó ahí la disyuntiva de si Carta Abierta formaría parte o no de un grupo como Agenda Argentina, y pensamos que eso era muy apresurado, que nos pareció en general después, charlando después, que nuestro lugar era más de reunirnos, sostener la unidad, pero desde un lugar distinto, digamos, que estos eran grupos que se formaron ahora, que tienen un trayecto distinto, pero sí lo que coincidimos todos es de romper esto que quisieron instalar los medios como de un lugar de competencia entre Carta Abierta y esos grupos, que con la pavada nos sacamos la foto todos juntos justamente para publicarla en algún lado y combatir esa idea. Bueno, esto por un lado, en cuanto a la reunión con esos grupos, que me parece muy renovador, interesante, porque hay un ida y vuelta. La compañera preguntó si le vamos a avisar. Por ahora, la verdad que lo que está programado es una vuelta a reunirse, pero en la coordinación, no en toda la asamblea. Eso lo tendríamos que volver a charlar en la coordinación, cómo podría ser un formato para que se reúnan con toda la asamblea, que no lo tenemos pensado, esa es la realidad. Bueno, ese era un punto. Otro punto, que parece como descolgado, pero me voy a apoyar en nuestro querido Horacio González para que no parezca tan descolgado, o para descolgarme con él, no sé. Porque él, en medio de todo lo que se comentaba, una de las cosas que dijo es, bueno, yo en este momento vengo de ver a Milagro Sala, tengo intenciones de ir a visitar, no me acuerdo si dijo a Vudú, y si me animo también a Adelía. Y lo que quiero decir con esto es que, aunque parezca a contramano de la coyuntura, a contramano del momento político y de la campaña, yo, después que lo vi a De Vido ahí, cuando fue el juicio de Cristina, que se lo mostraba televisado, y lo vi tan mal, y hoy salió una noticia que me mandaron de que corre riesgo la salud de De Lía en la cárcel. Y la verdad, yo siento que quiero sacar, quiero que Carta Abierta saque una declaración de solidaridad, que rompamos la naturalización de que estén presos, de que volvamos a decir que es una barbaridad, que es una tortura, que se está ejerciendo tortura política contra esos compañeros, y sacar una cosa solidaria de Carta Abierta y no plegarnos como a la corriente de que tiene que ser una compañía política solamente, sí, plegarnos, pero también sacar lo que realmente nos parece importante. O sea, lo urgente, algo que me gustó mucho que trajo un compañero de esos grupos, dijo... ¡Uy, la asesora! Dijo, dijo, ninguna lucha es secundaria, no porque es urgente la campaña, la lucha ecológica es secundaria, o la lucha feminista, o la lucha por los presos políticos, digo yo ahora, junto con Donasi González, que lo trajo en aquel momento, así que me parece importante no dejar nuestra identidad en la campaña, sostener nuestras cosas también, y también poder plegarnos a la campaña, una ductilidad, ¿se entiende? Un poco de una cosa y un poco de la otra. Y el tercer punto muy importante y muy grave, que es el punto de hoy, de esta semana, de estos últimos días, es lo que quiere, digamos, no sé si se llama pacto, ya me van a corregir los compañeros que más saben hablar de estas cosas, yo le digo pacto porque no sé decirlo de otra manera, el pacto que hizo, quiere hacer el gobierno con la Unión Europea, que es realmente muy grave, que hay reflejos inmediatos de reacción contra esto, Guillermo Vierza me mandó y ahora alguien leyó el... Bueno, Alberto Fernández habló en contra, Cristina convocó a todos los diputados para hablar de este tema y otros dos temas, los sindicatos también están reaccionando, entonces hay que, me parece que desde carta, esto también tenemos que acompañar, una fuerte reacción contra este acuerdo, acuerdo, acuerdo era una mejor palabra, porque hay tiempo para hacer una reacción, Pino Solana también salió a criticar, hay tiempo, hay tiempos del Parlamento donde esto se va a tratar, donde hay que generar un fuerte rechazo y conciencia en la población de a qué primarización nos quieren reducir, digamos, ¿no? Bueno, creo que estos eran los dos puntos. Gracias.